Y tenemos aquí en el piso de Buen Santa Fe a dos alumnos del Instituto Son, a Ailén, en este caso Oroño, y Valentín Salas, porque en estos días están ya por realizar lo que es el evento y la organización Vivir en Conciencia, y justamente ellos, que la están organizando, nos van a comentar de qué se trata. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Bueno, comentenos un poco de qué se trata este evento que se va a estar realizando el próximo 1 de octubre, que tiene como nombre justamente Vivir en Conciencia. Claro. Bueno, mira, te comento, todo esto empezó, nosotros somos estudiantes de la carrera técnico superior en organización de eventos del Instituto Son, y tenemos una materia que es práctica profesional en la que nos dan para hacer un evento desde serie, y nosotros podemos elegir la temática. Y bueno, después de una lluvia de ideas con mis compañeros, nació Vivir en Conciencia. ¿De qué se trata Vivir en Conciencia? Concretamente, ¿qué se puede decir acerca de esto? Bueno, Vivir en Conciencia básicamente es una jornada de medicina interativa y terapias complementarias, que bueno, se van a dar a conocer a través de charlas y actividades que se van a realizar a lo largo de la jornada de Vivir en Conciencia. Próximo 1 de octubre. Sí, 1 de octubre comienza a las 15 horas y finaliza a las 20, 30 horas. ¿Dónde va a ser la charla? En el Mercado Progreso, Valcarce 1635, es frente a la Plaza Pueyrredón. Perfecto, y libre y abierta para... Exactamente, es libre y gratuita y va a haber tres disertaciones a cargo de profesionales y tres actividades también que todo es libre y gratuito. Claro, bueno, sabemos que entonces es libre y gratuito el próximo 1 de octubre. Digo, ¿con qué se van a encontrar la gente que vaya? ¿Cómo va a estar organizado? ¿Cómo van a ser esas charlas? ¿Van a ser dinámicas? ¿Van a haber una exposición y después algunas preguntas para las personas que quieran, o tengan alguna duda, quieran realizar alguna consulta? ¿De qué forma va a ser justamente esta cuestión? Claro, va a empezar con una disertación que va a ser sobre MyFournes al cargo del licenciado Santiago Cegueso. Después vamos a hacer consecutivamente una charla y una actividad para que puedan toda la gente que asista disfrutar de todas las actividades que vamos a dar. Empieza con la charla de MyFournes, sigue con una actividad, una clase abierta de sonidoterapia con el movimiento PASISNUNTI. Después sigue con una charla de la nutricionista Daniela Pedrás. Que también nos va a hablar sobre la nutrición, que es más que comer. Después seguimos también con una clase de biodanza, que es la facilitadora Graciela Mir, nos va a estar acompañando. Y la última charla va a ser a cargo del doctor Luis del Río Diez, que él va a hablar sobre la introducción a la medicina integrativa. Bien. Y para cerrar toda la jornada, cerramos con una clase de yoga integral con Alejandro Pescatore. ¿Por qué el tema? ¿Por qué se les ocurrió justamente elegir este tema y organizar y hacer justamente este evento libre y abierto para todas las personas que quieran ir? Bueno, como dijimos al comienzo, esto fue el resultado de una larga lluvia de ideas que hicimos desde el principio del año, en donde, bueno, al fin y al cabo pudimos encontrar esta temática que fue un punto de común entre todos. Es decir, que nos gustó mucho y que es lo que nos está motivando a llevar a cabo esta propuesta. Todos creemos que hoy en día estamos muy afectados por el ambiente, estamos con los tiempos cortos, muy apurados, estamos muy enojados a veces. Entonces, por ahí, eso es lo que más que nada nos motivó. Tiene que ver con el contexto que vimos, básicamente. Exactamente. ¿Cómo fue el proceso de organización? Digo, ya preguntándole, más allá del evento en sí, como alumnos, digo, ya entrando en la etapa final de lo que calculo que debe ser ya sus carreras de estudio, ¿cómo fue ese proceso que se va a estar viendo el próximo primer evento? Y bueno, nosotros estamos en nuestro último año de la carrera, entonces ponemos en práctica todo lo que aprendimos a lo largo de los años y fue, nosotros al ser un evento pedagógico y sin fines de lucro, todos los vamos consiguiendo a Donoren o a través de Sponsor, a través de gente que vio la temática y le interesó, se acercó, nos mandó un mensajito, che, me gustaría participar de esto y así fuimos consiguiendo los disertantes, las actividades, contactándonos de uno al otro y así fue como se fue armando todo. Sí, por suerte que conseguimos profesionales que nos estuvieron guiando bastante en la temática para justamente poder conseguir un buen resultado en este evento. Bueno chicos, todos los éxitos para este próximo 1 de octubre, reiteramos entonces, 1 de octubre en el lugar y... En Mercado Progreso, es fin domingo, 1 de octubre en el Mercado Progreso, frente a la Plaza Pueyrredón, comienza a las 15 horas y finaliza a las 20, 30 horas, cualquier cosa en nuestro Instagram tienen toda la información. VivirenConsciencia.sf Ahí está, reiteramos entonces, VivirenConsciencia.sf, cualquier consulta que quieran realizar allí pueden ingresar y reiteramos que es entrada libre y gratuita y que van a poder ir a acercarse en cualquier momento que les resulte interesante para escuchar las disertaciones y bueno, aprender de cosas que por ahí uno necesita un tiempito más como para tomarse y disfrutar de esta charla. Exactamente, para conocer un poquito capaz de la temática, si están interesados, es el momento para poder informarse sobre eso. A Ailén y Valentín, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, todos los éxitos para lo que se viene. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias. Hasta ahí entonces, lo que va a ser este evento el próximo 1 de octubre, allí en el Mercado Progreso, el domingo, para aquellas personas que quieren ingresar, libre y gratuita la entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!